Bienvenidos a los tres. Les presento a la doctora María Luisa Rodríguez, que es psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, psicoanalista de niños, de adolescentes, de adultos, de grupo. Tiene una especialidad en gastronomía, en violencia. Y bueno, espero que disfruten, que tengan muchas preguntas. Y ya después les platico de que tenemos muchos programas a los cuales los podemos invitar, muchas conferencias, muchos diplomados. Y al final de la conferencia les cuento todo esto. Muchas gracias, Sibel. No me extraña que solamente haya tres participantes porque son temas muy desagradables. Son poco atractivos y hasta molestos. Están entrelazados de múltiples maneras, pero sobre todo por el uso de la fuerza o abuso de la misma, sea física o de otro tipo. El núcleo del maltrato y la corrupción es la violencia, esa fuerza que se ejerce sobre algo o sobre alguien para sacarla de su estado, de su modo o de su situación natural. Es obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer, obligar por medios a los que no se puede resistir. Un ejemplo es un conocido, fue conocido en los periódicos, en donde un grupo de asesinos mató a otro grupo de personas. Los periódicos, eran inmigrantes, dejaron a algunos con vida y les invitaron a trabajar con ellos. No quisieron, el primero, tú quieres trabajar conmigo, dijo que no y lo mataron de un tiro. Y tú, tampoco, y lo mataron de otro tiro. Y entonces, ¿quién más quiere trabajar? Y a todos querían trabajar. Les ofrecieron un bat y les dijeron, luchen por su vida y sí, los que queden sobrevivientes trabajarán conmigo. Y los obligaron a matarse entre sí. Ese es un ejemplo drástico de lo que puede ser la violencia. Es tan antiguo, además, como la humanidad. Si seguimos el andar del hombre en la tierra, a través de la historia, su presencia se observa una y otra vez. En las conquistas, en las dominaciones, en las guerras, en las revoluciones. Ha sido siempre la violencia constante entre los individuos, grupos, clases sociales, naciones y pueblos. Esta cuestión es crucial, de enormes consecuencias para nuestra existencia. Pues por esta violencia, estamos condenados a no ser libres. Los hombres que mataron ya no eran libres. Los hombres que sobrevivieron y mataron para poder sobrevivir ya no eran libres. Porque debido a esta violencia, hay una merma o exclusión de nuestra libertad. La violencia del poder absoluto o despótico, la ausencia de la razón y del derecho, así como un tejido social desgarrado por la intolerancia, discriminación y prejuicios de toda índole, nos despoja de libertad. En las revoluciones hay violencia que parece avalarse para que la razón y el derecho ganen espacio que anteriormente no existía. A partir de las revoluciones empiezan a florecer ciertos derechos y libertades individuales, aunque en un marco limitado y formal, trazado por los intereses de la nueva clase social dominante. De todas maneras, así se fueron cortando las alas de la violencia, considerada ilegítima por quienes, desde el poder nuevo, se atribuían el derecho de ejercerla legítimamente y a su vez, incompartido ese poder, o sea, de un modo exclusivo. La violencia, lejos de recortarse o sucumbir ante la razón y el derecho, no ha dejado de hacerse presente, incluso en formas masivas, como lo fueron Auschwitz, Hiroshima y Gulag en el siglo pasado, pero no olvidado, y actualmente Siria, Palestina, Israel, México, y muchos más. Violencia racial, religiosa, étnica, de género, nacionalista, de dominación económica, política. La violencia entraña la desarticulación o el doblegar la voluntad del otro, por tanto sujetarlo o arrancarle la legalidad propia. La violencia excluye valores como la igualdad, la libertad, libertad de movilidad, de ocupación, de expresión, entre otros muchos. Excluye la tolerancia, el respeto, la dignidad y la autonomía del otro. Esto la hace indeseable, negativa. Es incompatible con una sociedad más justa, más tolerante, en la que los hombres puedan convivir, dialogar y acordar. Y la terrible y dolorosa realidad es que la violencia no solo persiste en el mundo en que vivimos, sino que mantiene las mismas formas del pasado y reviste otras nuevas y extremas. La tortura, el secuestro, el chantaje, la impunidad, el terrorismo individual, de grupo o de Estado. La violencia es perversa intrínsecamente, aunque apele a fines nobles para justificarla. Menos aún el dudoso fin de hacer frente a la violencia con violencia, porque siempre acaba en masacres. Intento en esta comunicación expresar una postura que abra el diálogo sobre este mal que nos aqueja. Dado que soy psicoanalista, iniciaré comentando la postura que en 1915 escribe el creador del psicoanálisis, Sigmund Freud, sobre la guerra. Comillas. Desgarra todos los lazos de solidaridad entre los pueblos combatientes y amenaza, dejar tras de sí un encono que hará imposible durante mucho tiempo su reanudación. Y es que las consecuencias de la violencia no son fácilmente reparables, inciden, dejan huella perdurable en los individuos y en los pueblos. En la guerra, dice Freud, vuelvo a citar, el Estado exige a sus ciudadanos un máximo de obediencia, de abnegación, pero los incapacita con un exceso de ocultación de la verdad y una censura de la intercomunicación y de la libre expresión de sus opiniones, que dejan indefenso el ánimo de los individuos, así sometidos intelectualmente a toda situación desfavorable y todo rumor desastroso. Se cierran comillas. Y aquí en México estamos en guerra. Es violencia el desempleo. Es violencia la oscuridad en las explicaciones de lo sucedido con los 43. La falta de información de lo que sucede en general en el país, el predominio de grupos que aterrorizan al y en todo el territorio y el clima de inseguridad en que vivimos los ciudadanos comunes y corrientes, con secuestros, pagos de piso, pornografía infantil, trata de blancas y millones de pobreza extrema con falta de atención médica y educación. Y sobre todo, alimento. Dice Freud, entre comillas, ahí donde la comunidad se abstiene de todo reproche, al Estado o gobierno, cesa también la yugulación de los malos impulsos y los hombres cometen actos de crueldad, malicia, traición y brutalidad, cuya posibilidad se hubiera creído incompatible con su nivel cultural. Se cierran comillas. Y esa es la sensación y realidad en la que actualmente vivimos en México la sociedad civil. Nos asombramos del aumento de la criminalidad, del abuso del poder, la indiferencia que se tiene hacia el valor de la vida humana, la crueldad y en general violencia. Se da por hecho que existe, hay un acostumbramiento. Los noticieros dan las noticias más macabras y al terminar dicen, le daremos seguimiento. Ahora, el partido de fútbol entre el equipo tal con tal fue maravilloso y quedó con tal puntuación. El asombro e indignación se convierten poco a poco en una tolerancia donde no debería haberla, una resignación de así nos tocó vivir. Es el acostumbramiento, el maltrato, a la violencia, a la corrupción como si así debiera ser. El que no tranza, no avanza. Dicho popular. Como si no hubiera salida. Es nuestro destino. Algo de verdad hay en esto, ya que el psicoanálisis nos explica cómo los individuos pueden caer tanto en lo más elevado de la civilización como en los comportamientos más brutales. Nos explica cómo no hay exterminio del mal. La investigación psicoanalítica muestra que la esencia más profunda del hombre consiste en impulsos instintivos de naturaleza elemental iguales en todos, en todos nosotros, ustedes y yo y tendientes a la satisfacción de ciertas necesidades primitivas. Entre estas necesidades primitivas está el poseer y utilizar el poder que satisface la omnipotencia infantil. Yo puedo hacer todo lo que quiero, dice el niño, en el momento en que quiero, de la forma en que me plazca, cuantas veces quiera y sin ningún límite. Estos impulsos no son en sí mismos ni buenos ni malos. Solamente se clasifican, porque con ellos nacemos, solamente se clasifican así en función de las necesidades y exigencias de los hombres. Los llamamos malos porque consideramos que son crueles y egoístas. Egoísmo y crueldad inherentes del género humano y solamente a través de su evolución se logra transformarlos en compasión y altruismo. Somos, tenemos que aceptarlo, egoístas y crueles por naturaleza. Y solamente mediante la educación y la cultura es posible guiar dichos instintos hacia el bien. Mas la educación y la cultura son factores más bien externos. Existe el factor interno, que es el amor, el influjo erótico, que en su sentido más amplio transforma en instinto social al egoísmo y la crueldad. El hombre aprende a amar al sentirse amado. El sentirse amado proporciona una ventaja por la cual puede renunciar a otras ventajas, otras como poseer, atesorar, someter, hacer su voluntad, tolerar la frustración, despojar, controlar, etc. Y ¿dónde se inicia la posibilidad de sentirse amado? En la crianza y más allá aún en la concepción. Como diría Luis Feder, que en paz descanse, otro psicoanalista de nuestra asociación, el hijo deseado o no deseado trae consigo el primer signo de amor o desamor. Los nueve meses de gestación irán marcándolo a partir del inicio de su evolución. Al nacer ya encontrará la confirmación de esta señal. ¿Soy amado o no? Erikson, otro psicoanalista, nos habla del primer año de vida al que llama la primera del hombre. Confianza versus desconfianza básicas que le darán a ese futuro adulto la sensación y percepción de un mundo amable, seguro o peligroso y engañoso. Digno de ser amado a ese mundo o de ser despreciado, atacado. Es la crianza entonces el caldo de cultivo para que germine o no la ventaja o desventaja de ser amado y o de amar. La crianza, lo sabemos, no acaba el primer año de vida y se prolonga muchos años más hasta el logro de la identidad al final de la adolescencia y pronto ya a convertirse en adulto que a su vez dará inicio a otro ciclo de procreación. Vaya tarea la del hombre. Los que ahora procrean tienen en sí la ardua tarea de la construcción de generaciones que harán al mundo más o menos civilizado o primitivo. Y es que durante estos largos años de crianza que por otro lado se hacen cortos, el ser humano encontrará el camino para ser más o menos crueles o más o menos egoístas. Intentaré traducir un poco este significado de la teoría psicoanalítica. Al nacer debemos de ser entendidos en nuestras necesidades que aparentemente son exclusivamente corporales pero que conllevan una relación afectiva y que posteriormente permanece la señal de afecto independiente de la necesidad física ya satisfecha y permanece como un vínculo primario. En la medida en que estas necesidades son atendidas amorosamente el recién nacido experimentará un bienestar con el mundo circundante que le hará vivirlo sin amenazas y sin miedo. Las reglas propiamente sociales se inician con la aparición del lenguaje y con el NO, NO, N-O, organizador de la personalidad de acuerdo a Spitz, otro psicoanalista. Coincide además con el inicio del entrenamiento en el control de esfínteres, el trotador, que así llamo yo al infante entre uno y medio y tres años, tiene que renunciar a ensuciarse, a defecar, a orinar libremente para conservar el amor de su madre. Es un sacrificio a cambio de ser amado. Este periodo también es muy importante. Se me perdí. Este periodo es también muy importante porque el trotador deambula explorando el mundo de su alrededor. Se opone abiertamente a las órdenes de su madre, expresa abiertamente sus enojos, exige hacer su voluntad. Los progenitores habrán de tener la capacidad de que las reglas se cumplan al tiempo que permitan la deambulación y la expresión de las emociones. Tendrán que lograr que el trotón se exprese con el lenguaje, aunque sea incipiente, que tolere la frustración y que acepte las limitaciones que su mundo social exige y todo esto amorosamente. En su crianza, los padres están educando al futuro ciudadano respetuoso, justo, razonable, logrando que inhiba su deseo de satisfacción inmediata, su deseo de control y de poder, pero amorosamente, sin someterlo con violencia. Que controle la acción motora e impulsiva del enojo y frustración y la pueda transformar en expresión hablada, simbolizada, transformación que requiere esfuerzo del niño y del adulto, ya que con facilidad se puede caer en la violencia. Si se logra violentamente, es muy efectivo. Recordemos el movimiento de 68, se acabó en una noche y con ello la vida política de 10 años después. es muy efectivo, pero el niño lo vivirá siempre como algo ajeno y como adulto necesitará un policía siempre para poder cumplirlo. Si se logra amorosamente, el niño lo hará suyo, no será ajeno a él. La regla tendrá un vínculo afectivo por el cual se acepta y al cumplirla se enorgullecerá. En el desarrollo posterior del niño sucede algo similar, va a depender de la manera en que se introduzca la obligatoriedad de la norma, puntualidad, tareas, intereses deportivos, tareas sociales, etc. En la adolescencia se comete el error de confundirlos como adultos o de mantenerlos como niños. El adolescente es en ese periodo del desarrollo humano en el que se busca e idealmente se encuentra la identidad. Para lograrlo deben separarse internamente de sus objetos primarios, sus padres, aunque los necesita al mismo tiempo desesperadamente. Esto implica la temporal descalificación de los padres. Los clasifica como ignorantes, tontos, inútiles, viejos, anticuados. El poder está en el grupo, en los pares. Los adolescentes buscan una identidad propia, esto es, ser ellos y no como sus padres quieren que sean. Es otra etapa crucial del desarrollo y además extremadamente peligrosa, ya que en esa búsqueda de identidad y al alejarse de sus padres buscan modelos a seguir para elegir entre estos lo que él o ella quieren ser. Admiran y quieren ser como los artistas, los filósofos, los políticos, los cultos religiosos, miembros de ellos, los héroes, los antihéroes, los científicos, los mártires, etc. En esa búsqueda también ellos tienen poder, también están aquellos, perdón, en esa búsqueda también aquellos que tienen poder y riqueza y temeridad como los narcotraficantes y los grupos del crimen organizado. Con la sexualidad efervescente propia de la edad, los y las adolescentes experimentan el amor adulto que puede confundirse con el amor deseado en épocas tempranas, dando lugar a embarazos no deseados, infecciones, enfermedades o ser presa fácil de trata de blancas y pornografía. Si el adolescente ha cursado un desarrollo amoroso, podrá también recuperar los valores sociales introyectados en la infancia debido a una crianza que logró ayudarles a aceptar la norma, la ley, la consideración por los otros, que no les es ajena sino propia y que favorecerá el trabajo, la cooperación, el altruismo, la empatía. Encontrará así una identidad que luchará contra su propio egoísmo, contra su propia crueldad. Por eso, enfatizo, la crianza en la crianza es donde se construye el aparato psíquico del ser humano, esto es, se moldea el ello, el yo y el superyo. Nacemos con el ello y buscamos la satisfacción, el yo se desarrolla a partir del contacto con la realidad a través de la madre o sustituto y es el superyo, ese, el que se introyecta, el que introyecta las reglas de convivencia, los valores, la conciencia. La forma como es ejercida la educación en la crianza es fundamental para lograr estas reglas y valores sociales se introyecten, se hagan propios y se transformen de crueldad y egoísmo en comprensión y altruismo. Pero todo esto se puede echar a perder podrirse cuando se usa la violencia sobre texto de educar. No se educa violentando, eso es corromper el sentido de la educación que implica guiar amorosamente. En la vida social se corrompen las leyes, se pudren en la acción y inacción, ya que algunas de las leyes que tenemos son excelentes en el papel pero son ajenas a los individuos que deben ejecutarlas o hacerlas cumplidas. Y se acepta entonces el soborno, el cohecho, el engaño, el descuido, el sabotaje, se ocultan los hechos, la verdad, nos hacemos de la vista gorda, se busca el beneficio personal sin mirar el perjuicio social. Quienes así actúan nunca hicieron suyas las reglas ni las normas de convivencia social. La única meta es alcanzar el beneficio personal que nunca es suficiente porque no fueron amados, por lo tanto, todo les es insuficiente. No importan los otros aunque simulen que sí les importa. Cumplen las reglas para no ser castigados, pero en cuanto libran el castigo las infringe. Ya Freud nos advierte en el malestar de la cultura que todos poseemos estas pulsiones y necesidades de satisfacción. La educación y la cultura ponen límites y diques a las mismas. Siempre tenemos que tener cuidado todos, nosotros también, para mantenerlas a raya. La ilusión de la bondad humana se derrumba ante la aceptación de la realidad. Una creencia y educación amorosa y la cultura que es el fruto es la única manera de luchar contra la violencia, el maltrato y la corrupción. Esto es, señores y señoras, psicoanálisis aplicado. Veamos ahora un pequeño video para pasar después al intercambio de las ideas entre nosotros. Muchas gracias. Vamos a ver el video. Gracias. Tener un hijo nos hace sentir muchas cosas. Tener un hijo nos hace pensar nuestra propia infancia. Al acordarnos de ella, al recordarnos niños, volvemos a sentir muchas cosas. Felicidad, tristeza, emoción, miedo. Al pensar en la infancia, pensamos también en nuestros padres, en la forma en que nos relacionamos con ellos, en la forma en que nos educaron. Y pensamos en ellos porque ahora nosotros somos padres y el modelo que nos dieron, bueno o malo, es todo lo que tenemos para dar a nuestros hijos. Al educarnos, repetimos sin darnos cuenta, o un grosso sin querer, lo mismo que vivimos con nuestros padres. sin embargo, queremos ofrecer a nuestros hijos algo diferente, algo mejor y no caer en los mismos errores que cometieron ellos con nosotros. Pero tal vez no sabemos cómo hacer. Los hijos nos recuerdan todo esto y nos hacen sentir de diferentes maneras, a veces preocupados, en ocasiones tristes e incluso alojados. Hacen cosas que nos molestan, nos provocan irritación y aquí es cuando podemos llegar a maltratar a los dedos y a los dedos. Golpeando, castigando y en general teniendo actitudes que no van de acuerdo con su edad y tamaño. El abuso sexual es también una forma común de maltrato. Cuando un adulto le pide a un niño o niña que le acaricie sus genitales o cuando el adulto acaricia los genitales del menor, también es abuso sexual cuando el adulto exhibe sus genitales o altinidad sexual o cuando le relata a los niños su intimidad sexual. La relación sexual entre un adulto y un niño o niña es un abuso más común de lo que se piensa. Generalmente sucede entre un pariente conocido como hermanos y primos mayores, tíos y padres con niños y niñas menores o adolescentes. El abuso sexual a veces se sospecha, a veces se sabe, a veces no se cree, da miedo, vergüenza y se mantiene en secreto. Asimismo, el maltrato puede ser maliado, desde muy poquito hasta demasiado, ser una sola vez o todos los días. Puede ser poco importante o causarle mucho daño, incluso la muerte. El maltrato a los niños no se debe solamente a los jóvenes. Pueden ser castigados aún sin tocarlos y causarles mucho daño. Imponerle responsabilidades que no les corresponden, les crean sentimientos de culpa o los hacen sentir vagos, tontos o los insultan. También es un maltrato cuando los padres no atienden sus necesidades básicas, aunque se diga que es por falta de gente. A veces una madre trabaja más de la cuenta para no estar con los hijos. También es maltrato no comer límites a los hijos o darles cosas en exceso. El maltrato a los menores es desgraciadamente más común de lo que nos imaginamos. Todos podemos ser agresores sin darnos cuenta del problema. A veces es el padre y otras la madre. Un niño maltratado en cualquier forma se convierte en un adulto agresivo y sin iniciativa, triste, con dificultades para relacionarse con los demás, con tendencia al crimen o a las drogas, pero sobre todo en otro padre que maltrato. Día a día la violencia contra menores de edad cobra más víctimas. El maltrato a los niños es una verdadera enfermedad que debe curarse. Pero, ¿en qué consiste? ¿Por qué se maltrata? ¿Cuándo se maltrata? Algunos padres con este problema nos hablan de sus experiencias personales. No tengo tiempo de atenderlo porque trabajo todo el día y yo cansada a casa. Yo a su edad ya trabajaba. Creo que en el mundo lo que me da es coraje de ver que no tiene obligación de nada. Me desespero mucho con el niño y cuando yo acordaba algo lo pego. Creí que era la forma adecuada de educarlo. Las causas son variadas. A veces maltratamos a los hijos porque llegaron en un momento en que no los esperábamos. Incluso no pensábamos tenerlos. Esa puede ser una de las razones del rechazo. Otras veces nos molesta que los hijos se parezcan en su forma de ser al padre o a la madre con quien estamos enojados o a quien hemos dejado de querer. Incluso los hijos nos molestan porque no comen bien, lloran mucho, se orinan o simplemente nos responden mal. En todos los casos, aunque cada uno sea diferente del otro, aparece la ansiedad y la impotencia que nos puede producir la responsabilidad de ser padres, de que otros dependan de nosotros. Algunos padres que maltratan a sus hijos se sienten mal, pero piensan que esa es la única manera de educarlos y ellos creen que esa es la forma correcta de educar a sus hijos. Otros padres saben que está mal y quieren dejar de hacerlo, pero no saben cómo detenerse y tienen miedo de pedir ayuda. Esto es muy importante porque el maltrato puede repetirse de generación en generación. La importancia y responsabilidad de ser padres nos ofrece muchas oportunidades. Podemos continuar actuando como siempre lo hemos hecho o podemos cambiar y mejorar. Es nuestra herencia. Recordemos que los hijos muchas veces pueden causarnos molestias y nosotros corremos el riesgo de maltratarnos desde un poquito hasta causar daños muy graves. Una forma de evitar el maltrato es recordar nuestra propia infancia y la de nuestra pareja. Pensar en los hijos y descubrir por qué a veces nos irrita su comportamiento. Al descubrir lo que nos molesta de nuestros hijos podemos pensar también en aquello que nosotros debimos hacíamos que molestaba a nuestros padres y cómo les afectaba. Así podemos reflexionar y tratar de cambiar nuestra actividad hacia los hijos tratando de ser mejores padres aún mejores de lo que nuestros padres fueron con nosotros. Maltratar a un hijo es como maltratarse a sí mismo. Un niño depende de nosotros y espera nuestra ayuda. Busquemos ayuda para ayudarlo. y bueno pues es todo lo que tengo que hablar. ¡Gracias!